Ale Lissandi, escoge tu pregunta por favor ok te damos oportunidad que la leas la pienses y nosotros te la leemos leela, leela primero y luego yo la voy a leer ante el público primo, leala, analízala, yo la voy a leer ante el público los tres participantes tendrán la misma oportunidad listo, gracias ok y la pregunta para nuestro participante, número uno, dice así el ser vaquero para ti es una costumbre o un estilo y por qué respeto por favor yo considero que el ser vaquero es una cultura que viene resumiendo de años en años desde que yo tengo uso de razón a mi me llevaban a ordenar las raquitas por ahí mis ordenas y todos yo ordenía las raquitas para mi el tener el título del rey vaquero atlanta 2015-2016 sería un honor lo representaría con mucho orgullo y considero el por qué porque tiene que trascender la cultura de este vaquero tiene que trascender y llevarlo de generación en generación que nunca se acabe lo más importante y para adelante muchas gracias él fue nuestro participante número uno Aleli Sandy es su etapa de pregunta participante número dos plebito sánchez adelante escoger tu pregunta cariño abres la lees y nosotros hacemos la pregunta por favor se le pide al público que cuando el participante esté hablando le tengamos un poquito de respeto ya que los nervios están a flor de piel y claro recuerde que esta es una la etapa culminante para la decisión del jurado sobre quién será coronado esta noche ok tu pregunta dice así ¿cuáles fueron los motivos que te motivaron para formar parte del rey vaquero y por qué? ¿cuáles fueron los motivos que me motivaron para ser el rey para meterme en el curso del rey vaquero? los motivos fueron para traerles algo y portarles lo que es un vaquero y enseñarles lo que es un vaquero y para yo poderles traer algo a todos ustedes y para yo modelar lo que es el rey vaquero aquí presento a todos ustedes muchas gracias el fue nuestro participante número 2 plebito sánchez en su etapa de pregunta muchas gracias y pues claro tenemos nuestro participante número 3 adelante adelante chapones con esta pregunta dale la analizas y nosotros te la preguntamos silencio por favor La pregunta es Tu pregunta dice así ¿Qué consejo le darías a un amigo Que quisiera meterse a un concurso como este? ¿Y por qué? Buenas noches Yo le aconsejaría principalmente Que viniera seguro de sí mismo Porque se necesita muchísimo valor Para pararse aquí en este escenario ¿Por qué? Porque te da la oportunidad De crecer como persona Gracias El fue nuestro participante Número 3, Claudino Núñez Y su etapa de preguntas Claro muchachos Después de haber escuchado la respuesta A sus preguntas De nuestros 3 participantes Los vamos a despedir Con un fuerte aplauso Adelante participante Número 1 Alex Isardi Aplauso por favor Su participante Número 2 Plevito Sánchez Aplauso También para nuestro participante Número 3 Claudino Núñez Adelante Muchísimas gracias Señoras y señores Entre Un saludo P하면 Aplausos Aplausos